Bueno, ya la presentamos. La presentamos porque le empezamos agradeciendo el disco. La verdad es que para nosotros es un festín poder tener el disco objeto, además de saber que ella va a cantar en instantes, en vivo, aquí a nuestro lado. A la vera, siempre a la verita tuya. Tenemos que hacer un dúo. Estamos en eso, seguramente. Sí, sí, sí. Bueno. Acompañado hoy, podés presentar, porque el apellido es un poco difícil. Se llama Guzmán. Sí, Guzmán bien. Caitac, Caitac. Se escribe Cajtac, pero es Caitac. Bienvenido, Guzmán. Muchas gracias. Es importado de la República de Melo. Bien, bueno, mirá vos. No, para nosotros Caitac no es tan complicado, pero Caitac en Melo es un poco más entreverado, ¿no? Sí, sí, sí. Allá somos los Caitac, así. Los Caitac. Los Caitac. Los Caitac. Los Caitac, sencillito. Lea, te presentás en la Hugo Balzo. Sí, finalmente este disco que salió, ¿saben qué día salió este disco? El 13 de marzo. Ah, aleluya. Se llama Pandemia. No, Buenas Fortunas. Ah, bueno. Él se quiso abrir paso solo ese día. La coyuntura no se lo permitió. Y yo que le saqué el plastiquito y lo tuve en mis manos. Pero ahora renació como la mariposa Fénix. Así que bueno, íbamos a presentarlo el 20 de marzo, hubo que reprogramar y estamos ahora sin falta el 14 de noviembre en la sala Hugo Balzo, que es tan hermosa. La verdad que es un privilegio ir a cantar ahí con Guzmán, con el gancho Leites en la percusión, con Julieta Taramazo en el bajo y con Horacio Tobe de invitado tocando el acordeón. Iba a ver algunas sorpresas de algunos artistas invitados, pero son sorpresas. Y bueno, para pocos porque aforo. Claro, aforo de 50 personas. Porque protocolo, pero que ojalá para el 14 de noviembre ya lo tengamos ampliado. Por ejemplo. Por ejemplo. Que es algo por lo que los artistas se están moviendo muchísimo. Y ya es hora porque, ¿sabés cuánta gente fue a ver espectáculos desde el 9 de julio? A ver. 30.000 personas, más de 300 espectáculos y no hubo ningún contagio. Los espectáculos son salud para el alma. El agudo balzo en general. Entre salas públicas y privadas. Información, fuente, Uruguay es música. No hubo contagios. O sea, es confiable el sistema cuando vos te cuidás y controlás y la gente es responsable. Totalmente de acuerdo. Y las salas de espectáculos necesitan tener el público. O sea, vos mirás la platea y ves uno sí, uno no, dos sí, tres no. No es lo mismo. Y la gente necesita. Además la gente, esa experiencia colectiva. Volver a aplaudir. Sí, igual para los 55 que están ahora habilitados, quedan pocos lugares, vayan el 14 de noviembre. Pero estamos rezando para que para esa fecha podamos ser 100, por lo menos. Lía, ¿cuántos cortes tiene este disco? Este disco tiene 13 cortes. Bien. De los cuales... Porque salió el 13. ¿13? Sí, todo 13. Te digo que la gitana anda brava, ¿no? Me lo digas con una gitana. A diferencia de lo que creen mucho, es un número de suerte. Oye, a mí me da suerte el número 13. Yo no le hago caso a... No. La, 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 la. O sea... Leru, leru. Leru, leru. Tres temas son de otros autores. Hay un tema del gran Eduardo Daluz, que se llama No me olvides, que lo canté con Jambocenia en uno de los carnavales que participé como integrante de esa hermosa comparsa. Y después hay una canción de Diego Saboretti que se llama Mi amor al arte. Es un argentino, Diego Saboretti. Y otra de Diego Perdomo, que es más conocido como Zambayoni, que estuvo acá, que se llama Las horas perdidas. Y luego hay una versión de una canción mía, arreglada por Leo Maslía, que se llama La lumbrera, que era parte de la banda sonora de Yentel. También. Obra de teatro que fue fantástica. Una obra de teatro, una adaptación del texto de Valle Bissinger del cine. Nada de casualidad, anoche vi la película con Merva Streisand en TNT. ¿No podrás creer esto? La verdad que fue una re experiencia hacer música para teatro. Sabés, Lea, que yo no sé cómo haces vos para filtrar. Porque tenés contacto con todos los músicos. Has sido productora de los más grosos. Los sos. Y en el medio de eso encontrás un territorio. Pero digo, ¿la tipa cómo elige trece? Porque debiera... Porque no lo haces sola. Porque justamente la experiencia de la música es colectiva. Es lo más lindo que tiene. O sea, para filtrar lo que hago es crear. O sea, si no estoy haciendo canciones, no estoy en paz. Es una cosa que me vino con esto, hacia el mundo. Entonces, en un momento descubrí que no podía separar el combo. O sea, soy ese combo. Entonces, está como sopesado. Si no, estoy creando y bajando a canciones. La canción es el formato más sintético para decir una cosa. Es el formato más corto. Y bueno, se me da bien. Y tengo un equipo de gente alrededor, de amigos que creen en eso. Y este disco fue posible por Guzmán, que es el productor, que creyó en esto y se aventuró a producir, a arreglar. Llevó dos años de trabajo juntos. Qué bueno. De soportarme, ¿no es cierto, Guzmán? Y yo a él, ¿verdad? Y viceversa, ¿no? Mutuamente. Mutuamente. Y además, un equipo de músicos rioplatense alrededor. Yo soy como de las dos orillas. Es cierto. He vivido mucho en Buenos Aires. Estoy muy triste con lo que está pasando en Argentina. Estoy deseando que todos mis amigos puedan volver a sonreír y a estar mejor. Y justo previo a la pandemia, estuvimos muy juntos en un estudio de grabación en San Telmo. En ese laboratorio... Divino, donde se eligieron las canciones. O sea, yo fui con más de 13 canciones, pero entre todos fuimos diciendo esta sí, esta no, esta tiene más que ver, esta lleva esta instrumentación. Todo ese laboratorio a mí me hace muy bien, me hace crecer y me sopesa toda la otra energía de la productora, de la manager. No, no. Me la sopesa. Yo no es que no entienda que se puedan hacer las dos cosas y creo que sos la prueba viviente, pero tampoco lo dudaba. Yo lo que digo es cómo uno, porque cuando tiene un panorama tan completo de todo lo que puede llegar a ser, a uno le es difícil elegir. Y elegir, claro que es crecer, pero también es dejar afuera. Y yo admiro eso de la gente que... Porque el que empieza no, tiene su listita, tiene sus temitas, tiene su... Y les tendrá mucha confianza, le pondrá mucha energía, pero de repente tiene ese mundito. Pero ustedes tienen una especie de mega mundo donde es muy difícil elegir y además en ese momento hay que ser muy asertivo también. Sí, te ayudan los demás porque en realidad el artista siempre piensa que lo último que hizo, hablo de mí misma en tercera persona como los futbolistas, vos pensás que lo último que hiciste es lo mejor que tenés y en realidad es porque es lo que tenés más a flor de piel y entonces cuando lo compartís con tu banda, con tus técnicos, los técnicos son muy importantes, los sonidistas, iluminadores, el que tiene la otra visión sobre lo que hacés, que es lo que hacemos los managers también. O sea, el que te da otra mirada es muy importante porque vos no te ves a vos mismo cuando estás desplegando tu creación y tu expresividad y tu lenguaje. Dicen que el gran espectáculo siempre, que es lo que nos mantiene y nos hace crecer, el gran espectáculo está por llegar, el gran momento está por llegar y eso es cuando se, en conjunto, o sea, técnicos, músicos, te ayudan a lograr. Igual hay una cosa que tiene razón ella que es difícil, que es soltar las cosas, ¿no? Desapegarse. Y me parece que viene con la edad, con el tránsito, o sea, no es lo mismo a los 25 que a los 50, ¿viste? Yo no tengo 50. No, vos sos mucho menor. No, es mucho menor. Bueno, pero te han contado y has leído mucho. He leído mucho, he tomado mucho curso. Has leído mucho, hablando de curso, ¿seguís dando clases? Estoy en la Escuela de la Voz, divinamente, ahí en Punta Carretas. En tiempo de pandemia, ¿cómo han trabajado? Online, o sea, hemos trabajado online, la gente se ha tenido que adaptar, agradezco mucho al plantel docente, tan importante enseñar música y cantar, y juntarse a cantar, sea en las escuelas privadas, o sea, en la enseñanza pública, muy importante, no hay que recortar horas de coros y de liceos, y esas cosas en la música, porque te da otra, te da una herramienta emocional la música. Y eso es una herramienta social fundamental, no solo por la identidad, sino también por lo anímico, ¿no? Lo emocional, lo afectivo, lo anímico. O sea, yo por lo menos, la música en mi vida ha sido una herramienta para salvarme de muchas tristezas, de ausencias, de pérdidas, desde muy temprana edad, entonces, si eso vos lo tenés ejercitado en el liceo, en tu casa de estudios, en el lugar donde vas todos los días. Donde además encontrás gente empática. Exacto. Y que de repente, si te corrige, te hace... Lo que hacen los maestros, ¿no? Yo tuve a Rosmarie Rodríguez, que en paz descanse, que ella, lo máximo, lo mejor que me enseñó no tenía que ver con la técnica vocal y el repertorio y todo eso, tenía que ver con lo humano. O sea, en ese ámbito de cantar juntos y de sociabilizar, ella venía y te pasaba un pique y te decía, estás contagiando algo re negativo, eso no está bueno para estar en un grupo tan grande. Y vos te ibas con tremenda llave y tenías, no sé, 12 años, 13. Entonces, para eso es bueno la formación, la sociabilidad al cantar. Por eso me gusta estar en banda, no me gusta la cuestión solista. Bien. O sea, me gusta eso que tiene la música que te hace amigos. Bien. Desde los docentes, lo que generan los docentes en la Escuela de la Voz es ese engagement, ese compromiso con los alumnos, donde confían uno en el otro y se ayudan a crecer mutuamente. Y me parece que eso es re importante. Bueno, ya lo estamos preparando que va a caminar. También está en la convocatoria, en el afiche que están viendo ustedes en pantalla. Próximo 14 de noviembre, Sala Hugo Balso, el Auditorio del Sodre, con un aforo de hasta 50 personas. La gran Lea, y lo digo gran porque hoy vino con Plantaforma, como dice una amiga. De veras, ¿eh? Lea, te felicitamos, los felicitamos. Y bueno, y ahí estaremos todos. Muchas gracias. Vamos a cantar una canción, los esperamos a todos. Las entradas están a la venta por Ticantel. Bueno. Vamos a cantar una canción. Hoy es un día especial porque estamos muy contentos por la victoria del pueblo chileno. Bien. Sí. Una lucha de muchos años, van a tener una constitución nueva. Eso nos pone, es realmente histórico en Latinoamérica. Nos alegramos y sabemos que hubo mujeres muy jóvenes involucradas en esto, impulsando esto y lo lograron. Así que para ellas, esta canción que se llama Enredadera y habla sobre la fuerza de la unión y los colectivos. Enredadera y habla sobre la fuerza de la unión y los colectivos. Y la fuerza de la unión y los colectivos. Hay una enredadera que te espera en un lugar. Con nombre de mujer se trepa en tu mollera y acelera pa' que pienses bien que siempre serán verdes tus colores. Si una luz dejas entrar en ti para crecer más fuerte, subir alto, defenderte. Sola no podrás más que germinar enamorada del muro, tramando un vestido pa'l ventanal. Hay una enredadera que te espera en un lugar con nombre de mujer se trepa en tu mollera y entreverá pa' que bailes bien que siempre serán flores tus amores. Si una luz dejas entrar en ti para crecer más fuerte, subir alto, defenderte. Sola no podrás más que germinar enamorada del muro, tramando un vestido pa'l ventanal Hiebra de anudar, hojas sin final, juntas en un claro oscuro, subiendo profundo velocidad. Paredes necesitan tu fuerza, tu fuerza, tu capacidad para transformar sin derribar lo que está, lo que manda su frialdad. Ventanas y balcones, pequeños rincones se dejan atravesar, follaje de evoluciones, portones sin rejas. Seker, estás humanidad, hay una enredadera que te espera acá. Muchas gracias, los esperamos.